¿Qué es la victoria? ¿Qué es la victoria? A lo mejor es excesiva en la diferencia final, pero muy merecida desde el primer momento. ¿Qué es la victoria? 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 Porque es una victoria que nos exige mucho porque ellos, como bien dices, nunca dejan de remar? ¿Qué es la victoria? 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 Es como que son rachas Los equipos no tiran a canasta Sí Nosotros en la segunda parte Me parece que tuvimos cuatro pérdidas Que son muy poquitas Nosotras juntas A veces estas cosas ocurren No sabría encontrar una razón De por qué ocurre Pero sí creo que todo el partido Quitando dos o tres acciones Supimos entender Qué era lo que teníamos que jugar Luego, aciertas o no, hay dos o tres tiros Que no tocamos aro Pero son buenas lecturas Luego es un partido que también Tabares debajo del aro cambia Muchos tiros, no solo los tapones y los rebotes Que reflejan la estadística Vosotros lo habéis visto, penetras Y son dos tíos Uno encima de otro Y entonces Con estos condicionantes Que hayamos sido capaces de no tener tantas pérdidas En la segunda parte Yo estoy muy contento Creo que ha sido muy importante Pero sobre todo por una cosa Ya no es que tú llegues a tirar o no Es que si no tienes pérdidas Le frenas Uno de los principales grifos De anotación del equipo canario Que es el contraataque Y lo hablábamos También en la previa Vamos a ver si somos capaces De frenar Esos puntos de contraataque Y yo creo que No ha habido muchos No sabría decirte cuántos Pero para un equipo que promedia Casi más de 20 puntos por partido En acciones de contraataque Habremos recibido 6, 8 No sabría decirte exactamente Exactamente Señor Partido Hablaba de El factor Afición Como clave Cada vez que se buscaba Lo que hay Con esas solicitudes En casa No sé si la leyenda O por lo mejor X Si lo imaginamos Importante para el logrador Como club Importante también Para llegar A los próximos rivales Básico Básico para nosotros Tenemos más partidos en casa En esta segunda vuelta De los que tuvimos en la primera Ganar en casa Es especial siempre Por lo que significa No solo es porque ganas Que es muy importante Si no es por lo que significa También hacerlo delante De tu gente Y tu público Que son los que pagan Por venir a vernos Y los que nos animan Y nos apoyan Es evidente Que este equipo Que si tiene jugadores expertos Pero tiene muchos jugadores nuevos Y debutantes Es el calor del público Está demostrado Ya llevamos 19 jornadas Que al calor Y al amparo De su gente Pues jugamos mejor Jugamos mejor Entonces Cuando hoy el público También ha estado Espectacular Todo el tiempo Pero bueno Que día no está Que día no está Esa es nuestra gran Nuestra gran riqueza Lo que nos hace Yo creo que es lo que nos hace especiales ¿Cómo dices que Mi niño Ha recantado mi niño Sí Bueno Que andale un dos nosos Un xogador que estivo tres anos con nos Que nos asudou Y que parte desta xeira Tan exitosa Que estamos a vivir Y bueno Para mí Costa me de Libón Para mí Seguira sendo Libón Toda vida Y velo Y cando Facíamos análise Previa do partido Velo que está xogando A buen nivel Y bueno Un xogador que queremos moito Porque Un xogador que estivo con nos Y que loitou con nos Y Todo que lle a caeza Bueno pues Nos alegramos Porque es un Un gran tipo ¿No te has pensado nervioso? Home É difícil É difícil que Libón Estea nervioso Pero bueno Él decía que Lóxicamente Non era un partido Calqueira Que viña A sua casa Hay un par de árboles Ahí plantados Sus amigos Os amigos regalaron Lle unha camiseta E non sei que Pois é normal Que Inda Inda Él Que é un home Super frío Estou seguro De que tiña O corazón As pulsacións Que Calquera estaría Está claro Él decía Que Bueno Que non iría a ser Un partido normal Porque era Poco Voltar a casa ¿No te has pensado?